Como es habitual los días lunes, el parte de prensa de la actividad en materia policial que se ha desarrollado en el transcurso del fin de semana. Bueno, como de mayor relevancia, lo que tenemos para informar son dos accidentes puntuales que se han producido sobre Ruta Nacional Nº 7, a escasa distancia uno del otro, si bien fueron en diferentes horarios, se dio en el mismo sector. El primero se dio el día sábado, alrededor de las 16.30 horas, donde ingresa un llamado dando aviso que se había producido un choque entre dos vehículos de gran porte, entre dos camiones. Obviamente que en primer momento al recibir la información, teniendo en cuenta la característica de los vehículos, uno siempre presupone que puede ser de mucha gravedad, por lo que se activaron todos los protocolos de emergencia y de inmediato se constituye el personal en el lugar, que una vez ahí pudo corroborarse, gracias a Dios, que se trataba de un accidente simple. ¿En qué sentido se denomina accidente simple? En este caso puntual se habría producido el roce entre dos camiones, uno marca Escaña, que se conducía de la vecina localidad de Washington hacia esta localidad transportando implementos agrícolas, y el otro es un camión marca Ibeco que se conducía desde la provincia de Buenos Aires hacia la provincia de Mendoza. Bueno, en ese sentido, gracias a Dios, no se tuvo que lamentar ningún tipo de lesiones, ni siquiera de carácter leve, por lo cual solamente fueron daños materiales. Luego, eso fue, perdón, en el kilómetro 390, perdón, 593 de la ruta nacional número 7, 16.30 horas, luego siendo aproximadamente las 0.40 horas más o menos, también ingresa un llamado donde se habría, daba un aviso que se había producido el vuelco de un acoplado sobre la ruta nacional número 7, el kilómetro 595, es decir, a dos kilómetros de diferencia entre lo que fue el primer accidente y el segundo. En este caso, se constituye el personal y se corroborra que efectivamente, momentos antes, en circunstancia en que el conductor del camión marca Escaña, también oriundo de la provincia de Mendoza y con destino hacia esa provincia, al querer estacionar sobre la banquina, hizo una mala maniobra, produciéndose el vuelco del acoplado, el cual transportaba material para reciclaje. Bueno, en ese caso, también solamente daños materiales, la carga cayó sobre la banquina, es decir, que no obstaculizó en ningún momento lo que es la carpeta asfáltica, bueno, trabajaron tanto personal policial como del peaje, y con el transcurrido de las horas, quedó todo solucionado. Luis, no permítame preguntar, teniendo en cuenta que en pocos kilómetros, si bien en distintos horarios ocurren estos dos accidentes, ¿se puede decir que está un poco desfavorable la ruta, la banquina, en esa altura, o no? No, puntualmente, o sea, sabemos que sobre ese tramo se están haciendo obras, por ahí la gente no tiene, muchas veces no tienen cuenta, porque si uno se dirige por lo que es la arteria vial, puede observar que claramente está señalizado todo lo que sea el tema obras, muchas veces, o generalmente, lo que pasa es que por desconocimiento no tienen en cuenta esos detalles, y bueno, se puede llegar a pasar este tipo de inconvenientes. Después hubo otros eventos más y novedades. Gracias a Dios, también en el transcurso del fin de semana, como es de público conocimiento aquí en la localidad, se desarrollaron, bueno, el día sábado lo que fue el evento de Gineteada, y el día domingo lo que fue el debut del Club San Martín como local en el torneo Federal Amateur. Gracias a Dios, ambos eventos fue para el disfrute del público y sin ningún tipo de novedades.